El Club Deportivo El Boliche y Plena Inclusión Jerez de los Caballeros, con la colaboración de la Fundación Josep Carrera y la Asociación Síndrome de Nonan, en Extremadura, organizan la iniciativa Desafío Solidario, que tendrá lugar el 19 de junio próximo, a beneficio de la Federación Española de Enfermedades Raras. Lo organiza el Club El Boliche. El Club El Boliche es un club deportivo que pertenece a Plena Inclusión Jerez. Y Paco, bueno, pues Paco es un padre de una niña que viene al servicio de habilitación funcional. Y es un padre coraje. Entonces, bueno, pues su hija padece una enfermedad rara. Y él, pues, es un luchador y me planteó, o nos planteó un día, pues, organizar una carrera. Yo pensaba que era una carrera, pues, como son unas carreras normales y corrientes, una carrera como mucho de 25 kilómetros, una cosita de esas, ¿no? Y me dijo, no, 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 esto va de Badajoz hasta Abodonal. Otro sorprendido, no sé, yo no conocía la modalidad, la verdad. Me estuvo explicando en qué consistía todo el tema de trail. Creemos que nosotros tenemos más de 20 usuarios con enfermedades raras en nuestro servicio. Y creemos que debemos apoyar desde nuestra organización a padres como él. Yo quiero valorarlo porque nosotros somos profesionales de entidades, pero realmente la fuerza moral lo tienen los padres. Nosotros le ayudamos en todo lo que él necesite, de forma administrativa, hacemos todo el papeleo, hemos solicitado también ayuda de diputación, pero él es el que se mueve y el que, con ese coraje y con esa hija que tiene, que la quiere por encima de todo, pues, él va a los sitios y pide de forma diferente. O sea, la gente le ha abierto sus puertas. Tenemos un montón de colaboradores que han hecho donaciones bastante importantes, cada uno dentro de sus posibilidades. La idea, bueno, pues, surgió de haber hecho otros eventos solidarios, como hicimos en Sevilla Monasterio, hace, bueno, en octubre concretamente, y recordamos a fondo los compañeros que vinieron del equipo de Uyusec Carreras, que lo que se recordó, se recordó casi 3.000 euros para la fundación de Uyusec Carreras para controlar leucemia. Bueno, pues, pusimos 1.000 euros de tope y al final llegamos a casi 3.000, nos llegó, le faltó muy poquito. Y entonces me metieron el gusenillo en el cuerpo de por qué yo no hacía algo por el tema de mi hija, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, si no por el tema de mi hija me pareciera egoísta hacerlo solamente por ella, cuando hay muchos más padres que quizás también necesitan y no puedan hacer deporte o no les guste, simplemente. Entonces, bueno, pues, esto vamos a hacer a barrer por todo. Creo que la idea es que así metemos a todo el mundo en nuestras camisetas. Van puestas la parte de la espalda, van puestas unas 27 enfermedades. No van todas porque no caben, son más de 7.000, en todas las que hay, hemos puesto un poquito sobre todo de la zona. Y la idea es, bueno, que todo el mundo se sienta rompado a través de la fundación de FEDER, ¿no? Esperemos que nos den ese día un empujón y sobre todo pensar en los padres que, como yo, tenemos esa lucha diaria, ¿no? Y que realmente el desafío no lo somos nosotros, prácticamente, los corredores, sino los padres y los críos que cada día luchan por su enfermedad y que cada día sea un día normal y corriente como cualquier otro niño, ¿no? En principio, bueno, hay tres formas de hacerlo. Hay una forma que se llama, la página es www.migranitodearena.desafío FEDER. Va a dejar por donar el de la sierra, aunque con que pinchen el desafío migranito de arena aparecerá directamente el enlace. Y ahí puede hacer la donación desde un euro, ¿no? Hay puesto un tope de 3.000 euros, que hemos puesto una cantidad simbólica. Creo que ya vamos a superarlo con creces. Y luego hay unas luchas también puestas, bueno, pues, en todos los pueblos de recorrido desde Badajoz. Pueblo por pueblo se la entrega una lucha a cada ayuntamiento, con la idea de que el ayuntamiento, bueno, las mueva por el pueblo en tiendas, comercios, demás, y bar y demás, ¿no? La idea es que la lucha, quien no tenga la posibilidad de hacerlo a través de un móvil o a través de ordenador, de hacer lo que es el ingreso, pues la lucha que sea más cómoda, bueno, pues directamente es metálico, pues lo introduce la lucha, ¿no? También hay un vizum a mi teléfono, que es el 654-84-1562, que pueden hacer perfectamente la donación y luego yo la traslado directamente a la cuenta de mi reglito de arena, ¿no? El recorrido de este desafío solidario se iniciará en Badajoz y finalizará en Bodonal de la Sierra, pasando por Jerez de los Caballeros y por la Pedanía de la Bazana. Los participantes en la misma recorrerán una distancia total de 130 kilómetros para solicitar el apoyo solidario de la ciudadanía a esta causa. Cualquier puerta que hemos llamado de los ayuntamientos desde Badajoz hasta Bodonal, hay que agradecerles que no han puesto ninguna pega, al contrario, han sido abrirnos las puertas de par en paz y decir que aquí están para lo que hagan falta. Son los que nos van a poner los ayuntamientos en cada pueblo, aunque nosotros llevaremos también nuestra parte para el trayecto de entrega entre pueblo y pueblo. Y también, bueno, a distintas entidades como pueden ser bancos, tiendas, comercios y demás, bares, de todo. Hay gente que hay que agradecerles, de verdad, que el apoyo que estamos teniendo es mucho. También a los Cruz Roja, a Protección Civil y, bueno, y asociaciones también que están colaborando desinteresadamente en el sentido de, bueno, pues también ellos quieren colaborar con su granito de arena. Nos están mandando desde Asturias, C Cantabria, Andalucía, Alicante, nos han mandado diferentes paquetes con, bueno, con regalos y demás consejos para los corredores. Y, bueno, para intentar dar un poco de difusión, Dístricos también nos han mandado para que todo el mundo sepa de las enfermedades que tienen en las diferentes asociaciones. Como notas puedo decir que a través de FEDER hay unas 398 asociaciones que ya tienen constancia de lo que va a ocurrir el día 19, ¿no? Simplemente eso. Muchísimas gracias a todo el mundo por ayudarnos a colaborar en el tema este. Gracias por ver el video.